El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales ha venido atendiendo los llamados que realiza la comunidad a través de nuestras líneas telefónicas. Durante la semana anterior se tuvo una actividad bastante intensa con los servicios solicitados, entre ellos cuatro accidentes de tránsito, tres atenciones prehospitalarias, un accidente laboral, tres controles anjambres de abejas, un incendio eléctrico, una fuga de gas, un incendio vehicular, cuatro inspecciones, una quema de residuos, un rescate de un animal silvestre, un caso de violencia civil y un operativo de rescate. En total fueron 22 casos para un promedio de cuatro diarios y en los cuales se atendieron a 13 personas a las cuales se les brindó los primeros auxilios y de acuerdo a la gravedad de sus lesiones fueron remitidos hacia los centros hospitalarios de nuestra ciudad. En tema de accidentes de tránsito se han venido atendiendo los que reportan la comunidad durante estos primeros días del mes de febrero, pues ha sido muy recurrente estos casos, fueron cuatro los que se atendieron durante el fin de semana que dejaron lesionadas a siete personas y lamentablemente una más que falleció en uno de estos. Estos casos se registran principalmente en la avenida Panamericana y las personas víctimas se movilizaban como motociclistas uno, tres peatones y tres en vehículos. La persona que falleció se movilizaba como peatón por el sector de la avenida Panamericana en el sector comprendido en la entrada al barrio primero de mayo y donde aparentemente son arreglados por un vehículo que posteriormente colisiona con una edificación. Queremos pues insistir en este tema ya que se han venido presentando estas situaciones de mucho riesgo para la comunidad. En este sector de la avenida Panamericana donde existe dificultad, inclusive en algunos sectores por la falta de iluminación, la falta de señalización, es necesario pues que todos los conductores tengan mucha prevención, evitar los excesos de velocidad, respetar los pares y asimismo todo lo que tiene que ver con las señales de tránsito. Sí, en lo que ha ocurrido pues de este mes y de este año es el primer caso que se registra ya con el fallecimiento de una persona y en este sector pues donde ha venido siendo muy recurrente estos casos se han presentado varias personas que han fallecido por ello pues es necesario que las autoridades emprendan las campañas o los operativos necesarios para disminuir este tipo de casos que se presentan con personas fallecidas.